Ella nos verá pistear Una doble p Como compositor, como productor Yo creo que el tiempo me ha dado mucha experiencia Compartiendo con grandes músicos en el estudio Cada año descubro una buena técnica Cómo mejorar y cómo perfeccionar lo que hacemos en el estudio Touch in the sky, uno de mis season favoritos es el verano Y cuando estábamos buscando esa canción para el verano Estaba buscando ese estilo funk electrónico Porque soy muy fan y me pone un buen mood Y la canción es una canción alegre, romántica Pero también tiene un poquito de spicy Bueno, nuevo look, nueva canción Cada proyecto trato de coger una esquina Darle vida al personaje Que todo haga sentido, lo visual con la música Bueno, ¿qué no saben de mí? Cuando hago una canción buena que me gusta I order a tres leches cake For celebration, you know Big idiot a la tres leches leili Si me quieren regalar algo Ya saben Mi estilo Yo pienso que cambiante Every style has a season And every season have a reason Siempre estoy cambiando y mi color se cambia Fashion icons Ok Well, Michael Jackson, for sure Wishy and Dale Cambiaron el flow En la ropa del reggaeton Mi futuro en tres palabras Iconic Legendario And Unexpected Y este año viene un álbum Viene un álbum nuevo Que sale en... No les voy a decir Actualmente estoy en una etapa en mi carrera que Nada, me disfruto cada momento de las cosas que hago Y hago lo que realmente me hace feliz Para mí eso es lo más importante Y pienso que todos ustedes deben de hacer lo mismo Ahora vamos a prepararnos para el show Share this Bueno, a todos mis fans que me están viendo Quiero darles las gracias por apoyarme desde día uno Y a todos los que se van uniendo en el camino también Locos por verlos en el nuevo tour A lot of music for you guys, a lot of surprises Y nada, los quiero Y un shout out a mi gente de Viva Latino On Spotify One of the best playlists Todo Latino Toma Ahí está bueno Raúl Y que ya ahorita Bueno, el video ya tiene tiempo Pero ahora ya sabemos Pues prácticamente cuando va a sacar ese álbum Este... Faltaron unos mesesitos Pero ya estamos más cerca Y este... Pues... Una nueva era Una nueva etapa Con estilo y todo diferente Me encantó Sí, todo eso Este... Y vamos a esperar ese álbum A ver qué es lo que nos va a traer de nuevo A ver qué más sorpresas Bien Bueno, eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y en nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Y así yo poder ver Si terminaré cantando en escenario O terminaré volviendo para el barrio ¡Gracias! ¡Gracias!